En Tamaulipas, sufrimos por las lluvias del huracán Jana. En la frontera de Reynosa, de Río Bravo, Matamoros y la región, más de 60 mil familias perdieron sus pertenencias. Y en la Universidad del Norte de Tamaulipas, más de 50 campus en Tamaulipas se convirtieron en centro de acopio para recopilar un kilo de ayuda. Y las instalaciones de la UNT Campus Reynosa se ponen a disposición para que aquellos que se quedaron sin hogar, allí puedan ir a dormir. Ahí tienen techo y tendrán comida. Hoy nosotros hacemos un llamado a todos los tamaulipecos, a todos los mexicanos y a nuestros compañeros de Estados Unidos y del mundo para ser solidarios y humanistas, para dar un kilo de ayuda, frijol, arroz, que hoy lo necesitan los tamaulipecos, concretamente en esta región de Reynosa, Río Bravo, Matamoros. Vamos a apoyar, vamos a unirnos, vamos a ser solidarios y humanistas para que nuestros hermanos tengan un granito de ayuda y un kilo de esperanza.